Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 23 de julio. El Salón Municipal de Plenos ha acogido una sesión extraordinaria en la que se han tratado dos importantes asuntos. El presupuesto de 2019 y la relación de puestos de trabajo han contado con los votos a favor de toda la corporación. En la mañana de hoy se ha celebrado una sesión extraordinaria en el Salón Municipal de Plenos con dos puntos en el orden del día referente a la resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo y la resolución de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto de 2019. En el primer asunto, el Ayuntamiento de Manilva ha recibido las alegaciones que han sido desestimadas al estar informadas desfavorablemente, salvo en un caso que había un error técnico. Además de regularizar la situación de un grupo de empleados, se continuará trabajando en este documento para que la plantilla municipal esté reconocida y mejore el servicio a la ciudadanía. El segundo punto también salió adelante, por lo que se reactiva uno de los documentos más importantes municipales. Esto último supone pagar a los proveedores, invertir en infraestructuras y servicios, etc. Todos los grupos políticos que conforman la corporación votaron a favor. El primer teniente de alcalde, Diego José Jiménez, resaltaba la importancia de los asuntos tratados. La verdad es que el presupuesto es una herramienta que es súper necesaria y la verdad es que no se trajo aprobación inicialmente justo en la campaña electoral y no estábamos muy de acuerdo, pero lógicamente lo más importante es tener la herramienta disponible y en estos meses seguramente vamos a plantear algunas de las modificaciones que nos parecían que eran necesarias. Sobre todo hay que atender algunas inversiones que no estaban previstas y así que lógicamente vamos a trabajar con este presupuesto y en la medida de lo posible modificaremos aquello que necesitamos con más urgencia. Y en cuanto a la RPT, también se hizo de una manera en la que tampoco estábamos 100% de acuerdo, pero es importante que la plantilla tenga unas normas claras, que se sepa cuál es esa relación de puestos de trabajo, las funciones que tiene cada uno y lógicamente también es muy legítimo que se discuta la cuantía económica, los sueldos, pero bueno, tenemos también por delante varios ejercicios en los que podemos ir regularizando esto. Pedimos paciencia y desde la parte del equipo de gobierno lo que vamos a hacer es trabajar 100% por intentar tener una relación de puestos de trabajo que sea real y que esté ajustada de verdad a las necesidades del ayuntamiento y al trabajo que efectivamente realizan nuestros trabajadores. Agustín Vargas, portavoz de Izquierda Unida, se expresaba en los siguientes términos. Pasamos primero por el tema del presupuesto, el presupuesto pues lo aprobamos, llegamos a un acuerdo, compromiso con Izquierda Unida, la anterior legislatura, allá por noviembre más o menos, y estuvimos esperando para poder incluir lo del RPT, una cosa lleva a la otra, y el RPT pues igual, el RPT es una cosa que se aprobó, había una serie de alegaciones y ahora se ha vuelto a resolver. Yo sigo animando al equipo de gobierno que siga por esa vía, hay muchos trabajadores que se encuentran fuera de su sitio o poco valorados económicamente, realizan actividades de categoría superior y están cobrando como categoría un poco inferior. Animo a seguir en esos pasos, este fue el primer capítulo, que era 2019, 2020, 2021. Animo a que el 2020 venga prontito también a pleno y que sigan trabajando por 2021, que cada trabajador tenga la oportunidad de que su ficha y su nómina sea mirado y valorado por el ayuntamiento. Y el tema del presupuesto igual, es una herramienta importante, y animar sobre todo a pagar a los proveedores, que hay muchos proveedores que nos están llamando de que lo están pasando mal por el tema de que se ha anclado este presupuesto en el tiempo y ya es necesario. Animar al equipo de gobierno que siga trabajando en esta línea, y por supuesto Izquierda Unida apostará aquí, uno para fiscalizarlo todo y dos para apoyar al equipo de gobierno. Todo lo que sea bueno, sea sensible para el pueblo o sea una cosa que deberíamos de votar a favor, porque sea positivo para el pueblo, Izquierda Unida va a votar sin mirar colores, sin mirar partidos políticos ni nada. Votaremos a favor todo lo que sea bueno para el pueblo. Hacía lo propio el portavoz del Partido Popular, Francisco Miguel Álvarez. Efectivamente ya pasa al trámite burocrático en cuanto a la relación de puestos de trabajo, y es un primer paso ya para normalizar las relaciones y asegurar también todas las condiciones laborales de una parte de la masa laboral del ayuntamiento, y a lo largo de los sucesivos ejercicios seguirán completando el resto de la plantilla. Y en cuanto al presupuesto, pues efectivamente también se ha llegado ya a la terminación de alegaciones que se presentaron en consecuencia a su aprobación definitiva, con lo mucho de bueno que esto va a traer, fundamentalmente para lo que es el pago de proveedor y para dotar al ayuntamiento, al equipo de gobierno, de una herramienta de trabajo absolutamente importante, como es saber los ingresos que se tienen y cómo se disponen de esos ingresos. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, señalaba que la aprobación de ambos asuntos repercutirá de manera positiva tanto entre los trabajadores como en el pueblo. Bueno, tanto la RPT, que es un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno para modificar puntualmente distintos puestos de trabajo que estaban desempeñando los trabajadores, con una mayor responsabilidad, pues ahora mismo ya se ha aprobado y entra en vigor, bueno, para tener esos trabajadores, van a tener a partir de ahora ese reconocimiento en su nómina. Aparte también hemos aprobado un documento importantísimo, que es el presupuesto anual del ayuntamiento, en el cual los gastos y los ingresos del ayuntamiento para el año 2019 se quedan plasmados en este documento y a partir de ahora ya podemos empezar, en algunos casos, a pagar proveedores, en otros casos a hacer inversiones importantísimas para el municipio, que estaban previstos en este presupuesto y a partir de ahora empezamos con la dinámica del trabajo y ya preparando el nuevo presupuesto para el año 2020. El Pleno se emitirá esta misma tarde a las cinco y media a través de Canal 43.